Ya le mande un saludo a toda la gente que esta viendo por Locuras TV Para Locuras TV un saludo grande y deja de preguntar guay mal De que? No! 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 a Silvestre Dragón el talón, pongámosle así así que pila, vamos a hacer eso solamente por ustedes, no se lo van a venir aquí es Locura TV, pila a Silvestre Dragón a Silvestre Dragón a Silvestre Dragón Pero, ¿verdad que palabra de Dios vamos a hacer el metido de segunda parte? Por supuesto, hay que hacerla. ¿Seguro? De palabra. Y tú también. Y más recargado que nunca el metido, ya saben. Oye, acá está Andy García, uno de los mejores imitadores de voces de los jugadores. Yo creo que hay mucho talento aquí a toda la gente del juego que no te conoce. Para ver qué es lo que haces tú, a ver, explícame. Bueno, la verdad yo soy imitador de voces. Y quiero mandar un saludo a los curas TV, lo mejor. Esto se está poniendo cabrón. Vamos a ponerle un reto. ¿Quién puede que imite? ¿A qué personaje lo podemos hacer? Que imite, que imite. A ver si va un bacán. Un bacán, a ver a... ¿Ah, Silvestre? Pero, ¿está hablamos? No, Silvestre Dango, pues. ¿Dragón? Dango. Oye, yo voy a Dango. A ver, Silvestre, Dango para todos ustedes, para el ecuatoriano. ¡El genérico! ¡El genérico! Si no, este Silvestre ya comió bastantito, ¿sí me entiendo? Sí, no, no me pasó, entonces... Es que lo que pasa es que me lo comí a Silvestre. ¿Dónde se va a comer uno? ¡Dónde se va a comer uno! ¡Dónde vamos! Y con ustedes, Silvestre Estalón. ¡El amor! ¡Silvestre Dramón! ¡Dónde se va a comer uno! ¡Avanzó! ¡Silvestre, Pazón! ¡Con ustedes, Silvestre! ¡Avanzó! ¡El amor! ¡El amor no se acaba! ¡El arroz se transforma! ¡Y me lo llevo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Quiero que a ustedes le denle apoyo también a Superpelusa. ¿Ahora te pueden seguir Pelusa? Ya sabes, sigan en mi página Superpelusa. Te pueden seguir en Facebook, Instagram, redes... A ver lo que ustedes quieran seguirme, pero síganme, ¿no? ¡Anda la otra vez mío como cojo! Por favor, comente si quieren que haya metido la segunda parte. ¿Está bien? ¡Claro, está bien! ¡Comente! ¡Comente! ¡Se hacemos la segunda vez! ¡Música! ¡Hace mi música! ¡Váganse la música! ¡Para ir con mis hermanos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A trabajar! No tengo padre ni madre, ni menos que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ¡ay, ay, ay, ay! ¡De progresar! ¡Paraña! ¡Mano de saludos a todas las gente de Locuras TV! ¿Ya dónde se puede seguir? ¡Saludos para toda mi gente de Locuras TV! ¡Tú estás a otro nivel! ¡Cada vez renovarlo a los haters! Muestro amigo soy Parle, así que ya saben seguir Locuras TV. ¡Aquí estamos con la gente del pueblo, carajo! ¡Está bien! ¡Saluda! ¡Susche su madre! ¡Está bien la gente de Buena Fe, carajo! ¡Mi pana! ¿Cómo te llamas? ¡Christian! ¡Christian Melastegui! ¿Y a dónde eres tú? ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Va a estar Silvestre, en octubre! ¡Ponte pina! Yo pensaba que era Silvestre Estalón, que era el actor. Y así yo soy huevuta, lo que se me gusta. ¡Muchas huevadas! ¡A mí también me tendrían amagados! ¡Me embarrilé hoy! ¡Es mi marido! ¡Es mi marido! ¡Se lo presento! ¡Silvestre Langón! ¡Es mi marido! ¿Y qué tal culea, Silvestre? ¡Riquísimo, riquísimo! ¡Le hago todo el Kama Sutra! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Hasta el huevo le chulo! ¡De Quevedo! ¡Sabe la gente de Quevedo, hueputa! ¡Somos bien arrechos, las mujeres de Quevedo! ¡Sabe, hueputa! ¡Nos encanta la verga! ¿Por eso que a las mujeres de Quevedo les gusta que le den como sorbetes granizados? ¿Por qué? Porque ahí está, 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 está... ¡Claro, mi padre! Dice que si tú vas a Quevedo te meten el dedo, dice... ¡Ahí sí, no sé! ¿A ti te gustan las viejas, cierto? ¡A mí me gustan las viejas! ¡Mismo joven, negra, patucha, gordo! ¿Y cómo culea una vieja? ¿Y tú? ¿Si haces conmigo o no me haces conmigo? No, yo lo único que le hago con Silvestre, no le pongo los cachos, tenemos 10 hijos... Pero tiene un huevo chiquito, dice... ¡Un huevazo! Mi amor, mándale un saludo a todas esas gentes que están viendo por lo culo a este... ¡Un saludo para toda esa gente! ¡Desde Quevedo! ¡Bien, tu amor! ¡Bien, tu puta madre! Cholito Mendoza Así es, así es ¿Por qué el Cholo Mendoza? Mendoza te ha pedido, pero no Así es, pero es que ya desde chiquito le pusieron el Cholito ¿Cómo consideras a la gente de Buena Fe y de Los Ríos? Gente maravillosa, gente adorable, gente que la amo, que la llevo en el corazón Gente muy amable Muy amable ¿Y las mujeres qué tal? ¿Ah? ¿Y las mujeres qué tal? Lo mejor es culo del Ecuador ¡Esta, hijo de puta! Lo mejor es culo del Ecuador en Buena Fe ¡Yo estuve de puta lugar! ¡Yo estuve de puta lugar! ¡Yo estuve de puta! Mándale un saludo a toda esa gente que se está viendo por Los Ríos TV Un saludo especial para Los Ríos TV Y sigan para adelante Mi amor, ¿cómo se llama usted? Natalia Salinas ¿De dónde es usted? De que Buena Fe, pues O sea, 100% Buena Fe 100% Buena Fe Esa hermosura de mujer, una guatina placentó el Ecuador la vea Vea, esa belleza Que no me la miren mucho, mijo ¡Te felicito! ¡Oye, es la concejal! ¡Hermosa! ¡Ah! ¡A concejal! ¡Ah, concejal! ¡Y vaya! ¡Chucha, manga larga! Concejal, perdóneme con todo respeto No, no Déjeme decirle que Buena Fe tiene una concejales más hermosa de aquí, de la Ecuador ¡Ah! Concejal, ¿cómo usted considera a la gente de Buena Fe? Como esta gente amable, hospitalaria y humilde Y hermosa como usted Y hermosa 100% ¡Eso es, huaputa! ¡Y vamos, bonito! ¡Y que viva, Buena Fe! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Salud, señores! Aquí nos encontramos con otro par de panas ¿Niño, tu nombre? Marcos Coronel, hermano ¿Ah? Marcos Coronel Yo escuché a Maricón ¡Niño, tu nombre! Garrincha Garrincha ¿Por qué Garrincha? Era harta pelota en antes, ya estamos gordos ¡Ah, harta pelota! A ver Quiero ver un bacán Si eres harta pelota, a ver ¡Domina, domina, domina! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No la dejes caer! ¡Ya! ¡Esa huevada! ¡Harta verga! ¡Niño, cuéntame! ¿Cómo así por aquí, por las fiestas de Buena Fe? Es una invitación del alcalde de Buena Fe Y el asambleísta Cholo Mendoza Y compartiendo con la gente de Buena Fe Desde Quevedo para acá, hermano ¿Ustedes son de Quevedo? De Quevedo, Quevedo O sea, ¿es cierto esa huevada que Quevedo A la gente que va a Quevedo le meten el dedo? ¿Qué es la producción? Nada que ver, somos tres palos, tres garrotes ¿Qué? ¿Tres garrotes? ¿Tres? Tres palos, tres garrotes ¿Tú puedes, joder? Por supuesto, hermano Mira, su madre como que no creo con ti, huevada Este, ¿cómo te llamas tú? Marcos Marcos Alia Garrapata Pipona Así le van a poner en Quevedo, huevada Un saludo para la gente de Los Curas TV Desde Quevedo, Marcos Colón Para toda la gente La Pipona Gracias, ñaño, venga Sabes, mi Garrapata Pipona Justicia porque en el amor el que la hace La paga Cuarta de la puta Y el no sabe que la paga Esa es tu madre, que rico Si huevo Yo soy tu fan, yo soy la pasiva Una mujer guapa Me sale de ti una puta marica Chala, puta madre Sabía que por el culo es más rico Ah, no No sé Ah, mi amor A ver No sé, mi amor Yo no sé ¿Cómo se llama usted? Michelle Michelle, ¿de dónde eres? De Colima, provincia del Guayas O sea, tú eres Colima Batamarilla Exacto Batamarilla Y de punto también Colimena Colimena, Batamarilla Ay, yo me llamo de dormida ¿Cómo así por acá por Buena Fede? Y tú aquí en mi cama Silvestre Oye, yo pensaba que era Silvestre Talón que venía Qué huevada Él también El actor pues El también pensaba El actor pues Vamos a entrevistar a esa actor Que hace Rambo Que hace Rocky Esa huevada Y así Silvestre Dragón No sé cómo se llama tu una puta Dangón Ah, Dangón ¿Y qué canta él? Vallenato Vallenato A ver una música que ustedes se llama Por ejemplo Una música que ustedes se llama Materialista Interesada Lo tuyo es rumba Dinero y fama Oye, escúcheme una cosa A ver Si ustedes tanto aman a Silvestre Dangón Ustedes Si tuvieron la oportunidad De tenerlo solo En su cuarto ¿Qué le haría? Bueno, pregúntale a él A ella pregunta A ver, ¿qué? A ver, tú ¿Qué le haría, por ejemplo? Todo lo que él quiera ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, si es igual puto Te piden los tres platos Se lo da Claro que sí Saludos para la gente De Locura TV Desde Colímez Aquí nos encontramos Como el personaje Más que vivo Con máximo escalera ¿Sí o no? Sí, yo soy Yo soy Yo soy lo máximo No, no Yo soy Gerardo Morales Yo soy el más querido Marcia Perdón Mira Vamos a volar ¿Cómo te sentiste de estar aquí en Buena Fe? Chévere, chévere Lindo Gracias a Eduardo Al Cholo La gente maravillosa Cholo me lo rejé Sí que Nos invitaron a festejar Las fiestas de campanita ¿Cómo viste los culos aquí en Buena Fe? Con mis ojos Con mis ojos Claro ¿Qué se siente de esa cuestión de que en vivo te cojan el huevo? Pero imagínate que me cojan cuando esté muerto no más en tiempo O sea, se siente rico Rico, claro Ya, ya manden un saludo a toda la gente que está viendo por Locuras TV Ah, para Locuras TV un saludo grande y deja de preguntar a Guayman ¿De qué? Yo quiero que te haya gustado el video de hoy en vivo en YouTube Espero que te haya gustado, que te haya gustado el video de hoy en la nera y todo Ya sabes, su fila cabrón, nos vamos a ver ya